Música Mi llegada al Cristal se da por intermedio de la Selección Yo trabajé en la Selección y la Selección me traen para acá para Cristal En ese tiempo en la Selección estaba el señor Lombardi Que era presidente de la Comisión de Perú y presidente acá del Cristal Entonces a través de profesor Popo y Saúlitas Le piden que por favor me traigan acá Y el señor Lombardi, bueno, vio mi trabajo en la Selección Y él es el que me dice que venga a Tadía con la señora, la señorita Gloria Távara Me sacaron una cita todo y me presenté ese día Y ahí me presentó el señor Don Pepe Vergara Y ahí domás ese mismo día que llegué Me hicieron, me estaban haciendo mi contrato Entonces es la llegada acá en el Cristal que yo La anécdota que tengo es Jugábamos la Copa Libertadores Con Rassi, Argentina Y me olvido llevar los zapatos de Jorge Soto Que jugaba él con esos zapatos Y se puso unos zapatos nuevos Y hizo el gol con esos zapatos Y ahí ya no los quiso cambiar más Imagínate que los usaba solamente para esos partidos Esa es la anécdota que tengo con De acá en el club Sporting Cristal y con Jorge Soto Sporting Cristal para mí significa es Mi vida, amor Tengo muchos recuerdos acá Tengo campeonatos, tengo alegrías, tengo tristezas La tristeza, bueno, la final de la Copa Libertadores Las alegrías son el tricampeonato Recién llegando Y como te digo, Sporting Cristal es mi segunda casa Es mi vida Y doy todo por esta camiseta y por esta insignia Amo al Sporting Cristal Y lo seguiré amando hasta que Dios me lleve También, bueno, agradecer al señor Lombardi Con Juan Carlos Solita Fueron las personas que me trajeron acá Al club Sporting Cristal También a todos los jugadores Tantos antiguos como ahora los modernos Los que están Y bueno, la gente que me acompaña acá en utilería La gente de lavandería Y en personal todos los trabajadores del club Y bueno, agradecer también a Gerencia Deportiva Tanto a Carlos Benavides como a Dieter Son las personas que siempre me han apoyado también Me siguen apoyando Y bueno, a la mujer de mi vida A mi esposa A Miladros A mi hija Antonella Y a mi hijo Miguel Arturo Que él está en Buenos Aires Para ellos todo mi trabajo y todo mi amor Gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias Y bueno, gracias